A ver qué tiene su ciudad de Nao. Mira en el piso Alexander Guali Sánchez, su primer tanto en Colombia, en el Río Negro. ¡Qué golazo! Estó tendido en el piso al arquero del Santa Fe en este buen empate a dos como visitante. El Río Negro empató frente al poderoso Santa Fe en Colombia, fecha 14. Y ahí está Alexander Guali Sánchez, guachita, enganche, gateando el arquero del Santa Fe. Robinson Zapata. Mira, mira. Y el gol del peruano Guali Sánchez. El Santa Fe es el actual campeón, no, es el campeón del año pasado de la Sudamericana. El equipo de Gustavo Costa. O sea, del 2015. Gustavo Costa lo dirigió a Guali en Alianza. Tengo que ser.